Sí, tuvimos una reunión, me ayudó mucho gusto lo que están haciendo los legisladores de nuestro movimiento, los que están buscando la transformación del país, porque están pensando en la gente. Sí, pero no me hicieron caso, porque no, yo lo que quería era que dejaran ahí a los que estaban protestando más tiempo. Pero me informaron, no, es que no se puede porque hay que abrir, porque cerraron la sesión. Yo primero para que tuvieran un voto de 65 senadores. Ah, no, no, pero eso fue después. ¿Antes de que vinieran aquí? Ah, pues no sabía, no supe, no supe. Lo único que ya me dijeron es que no se podía, pues que se le informara más a la gente, porque era demostrar de que todo era politiquería. Es que ya estaban, ya habían pasado por la Cámara de Diputados. Es que en una hora aprobaron 10 leyes, o 20, o 30, no sé cuántas. Bueno, primero, ¿qué hacían los del Bloque Conservador antes? La policía en sedes alternas, en la madrugada. No, no hicieron lo mismo, no somos iguales. Eso es lo que hiciera el proceso, decir, ¿qué es lo que sucedió en este caso? Pues pasaron a comisiones todas esas iniciativas en beneficio de la gente. No hay ninguna de esas reformas que se parezca a lo que hicieron, o sea, nada que ver. Y lo otro, que no quieren aceptar, pues es que hay una mayoría. Entonces, ¿dónde está la ilegalidad? No, 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 antes lo hacían en Banamex. No pasa nada, no pasa nada. O sea, ya si van a convertir a la Corte, ya por entero, en la gran alcahueta del Bloque Conservador, pues ya, también. Ya se verá, diría el corrido, o ya el corrido lo dirá. Sí, yo eso era lo que quería, yo eso era lo que quería, pero se les acababa el periodo. No se puede porque, también es importante que lo sepa la gente, en la permanente, el Bloque Conservador tiene mayoría. Entonces, para convocar a un periodo extraordinario se requiere que el Bloque Conservador esté de acuerdo. Entonces, no hay posibilidad y sí es importante, pues tener la nueva ley del CONACYT. Otras legislaciones financieras rurales y lo que estamos buscando son los ahorros. Ah, ellos dicen, fíjense, es que la transparencia, es que no se medían. Y eso es lo que quieren regresar a hacer, quieren regresar por sus fueros.